El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, ya ganó el casting como siempre, como todos los días. Hoy se ha llegado el día por fin de estar aquí en vivo y en directo desde el festival Buen Comienzo. La revolución creativa empezó, la fiesta comenzó y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes desde este lugar tan maravilloso, desde esta experiencia tan mágica para los niños y también para nosotros los padres, porque aquí volvemos a ser pequeñitos, volvemos a ser niños y volvemos a disfrutar igual que ellos de cada una de las cosas que nos encontramos aquí. ¿Sí o no, Moni? Así es, Leo, televidentes y a todas las personas que están acá, que vinieron hoy a saludar a paso a paso, los fanáticos de paso a paso. Ya nos hemos tomado muchas fotos, eso nos llena el alma, nos llena el corazón, llena de sentido lo que hacemos. Nos encanta este ambiente, llegar aquí es definitivamente transformar el alma, el corazón, uno se transforma por fuera, por dentro, se contagia de tanta alegría, de tanta creatividad, de tantos juegos libres para los niños, juegos que los dejan ser, que los dejan crear, que los dejan pensar, que los dejan aportar, que los hacen sentir que pertenecen. Y esa es la invitación, a que traigan a los niños durante estos cuatro días, hoy a las nueve de la mañana quedó instalado el festival Buen Comienzo, en su décimo primera edición. Está llena, llena de actividades en esta revolución creativa de los niños, así que los estamos esperando, esto es con entrada gratuita, pueden disfrutar un día, un día entero se quedará corto, pero con uno que vengan, creo que la salvarán. Pero si tienen la oportunidad, en serio, prográmense siquiera para dos días, para que disfruten con tiempo, porque son muchas las experiencias, las atracciones, también es mucha la gente, hay que llegar con un poco de paciencia y disposición, porque habrá que hacer filas en algunos lugares para disfrutar, pero vale la pena, vale la pena por ver la cara de los niños, por verse sus propias caras como padres, viéndolos disfrutar a ellos, y porque hay muchas cosas, mientras están en una estación, en cualquiera de los pabellones, pueden también ir a la tarima principal, donde hay una programación artística, desde las nueve de la mañana, ocho y media de la mañana, como le decía Mónica, hasta las cinco de la tarde. Hoy yo sé que quienes están viendo paso a paso, a esta hora, querrán, una vez termine el programa, arrancar para acá. Les voy a contar, a las cinco de la tarde, para que les dé tiempo después de venir del programa, se estará presentando roqueritos con Atercio Pelados, un concierto didáctico, que digamos, es el que cierra la programación hoy en Tarima, pero sin lugar a dudas, es un espacio maravilloso para compartir en familia. Así es, invitados, programados, a que vengan, a que disfruten, a que se dejen sorprender, porque este festival habla de la Cuarta Revolución, la creativa de los niños, que es la que nos interesa, y nosotros nos vamos a conectar de una vez con este video del Festival Buen Comienzo. ¿Qué te haces feliz? ¡Conocer la luna! Hacer burbujas de colores. Pintar el cielo como un arcoiris. Todos los niños estamos invitados para disfrutar en familia de juegos, actividades y mucha diversión. En el Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Del 26 al 29 de septiembre, en Plaza Mayor, entrada gratuita. ¡Festival Buen Comienzo! ¡Festival Buen Comienzo! Y me gusta el gesto que... Así, así lo hacíamos ayer. Detrás de este festival hay muchísima gente, muchísimos profesionales pensando en hacer las cosas bien para nuestros niños. Y vamos a hablar con uno de ellos. Ya está aquí, en Paso a Paso, la experta. Corriendo, llegando, viene nuestra experta hoy, Margarita Ruiz, profesional de Buen Comienzo. Margarita, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo va todo? Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, por sacar un ratico en esta ajetreada agenda y corrida agenda, porque uno los ve de un lado para el otro, saltando de actividad en actividad, de experiencia en experiencia. Esto es, mejor dicho, la verdadera carrera que vale la pena lograr, porque uno quiere pasar por todas las experiencias. Este año, como les hemos venido contando desde ayer, el eslogan del festival es la revolución creativa de los niños, que hace alusión, como lo conversamos ayer con la primera dama y con la directora de Buen Comienzo, tiene que ver con la cuarta revolución de la cual es sede nuestra Medellín. Medellín. Esa cuarta revolución está implicando un montón de cambios, de actualizaciones, de cambio de rumbo, de dirección, de norte, de chip, no solamente en los adultos, sino sobre todo en los niños. ¿Qué significa la cuarta revolución para los niños? Si lo ponemos en el ámbito de los niños, ¿para qué se están preparando nuestros chiquitos hoy? Ok. Bueno, Mónica, en realidad, los niños ya vienen preparados para esta revolución. Yo creo que somos más los adultos los que tenemos que empezar a buscar la forma de acompañar con la iniciativa y las habilidades que ya vienen los niños en todo esto de la cuarta revolución. La cuarta revolución industrial es el acercamiento a las nuevas tecnologías y los niños ya les llamamos nativos digitales porque ellos nacen con toda la capacidad de enfrentarse ante cualquier tipo de elemento tecnológico. Entonces, yo creo que el reto y el desafío está para nosotros como adultos, como padres de familia, de acompañar ese proceso e irnos actualizando y acompañando y conociendo un poco más, porque ellos ya van con una ventaja grandísima. Ahí. Pero, Margarita, ¿cómo se prepara uno para ser un papá 4.0? Ahora todo es 4.0, ¿cierto? Todo va dirigido a eso. Todo va dirigido a eso y ahí está el reto porque tienes que estar desde la mano con tu hijo, porque ellos ya vienen, ellos son los que te van demandando cada vez más. Entonces, ellos te llegan hoy con que le pasaste el celular, ya lo sabe tocar, ya lo sabe abrir. Algunos los llamamos hasta que pueden ser hackers porque los hijos empiezan a averiguarse tu contraseña, a ensayar y lo hacen. Yo no sé cómo, el mío ya tiene la huella mía, pues, ya lo tengo con huella y ya me lo abre con la huella. Exacto. Entonces, yo creo que es estar muy de la mano. Si ellos van ya indagando otras cosas, atreviéndose a preguntar otras cosas, explorando otros asuntos, pues, estar ahí también de la mano. O sea, él le está preguntando sobre esto, este juego, esta plataforma, pues, yo también me voy documentando, voy averiguando. Cuando nos toca volvernos a nosotros, los que aprendemos de los niños y las niñas. ¿Qué tiene de esa revolución, de esa cuarta revolución, todo este espacio, todos estos pabellones? Claro, Mónica, mira, en realidad el festival surge con un primer pabellón que se llama ¿Qué te hace feliz? Porque en realidad nosotros concebimos la revolución desde el mismo ser humano. No hay una revolución si no estamos los humanos. Entonces, es recoger, recuperar toda esta parte creativa que tienen los niños y las niñas para atraer la innovación. Ellos son los que aquí la apuesta está. Ustedes se encuentran en las salas, que todo son cosas elementales. Y a partir de una pregunta, son ellos los que crean, recrean y nos muestran formas de transformar muchos asuntos que los adultos vemos complejos. ¿Qué te hace feliz? Es uno de los pabellones. Y creo que hay una pregunta en el pabellón azul que está directamente relacionado con esto de la revolución industrial. Y es, ¿qué podemos inventar? Ahí los niños entran como en un mundo creativo muy distinto. Que es en el pabellón en el que estamos aquí. Estamos en el pabellón azul. Estamos en el de qué podemos inventar. Es uno de los pabellones que más le apuesta a recoger esas voces y esas iniciativas de los niños. Donde a cada uno encuentra con elementos y le van a hacer preguntas con respecto a ¿Tú qué harías en caso de que sucediera tal asunto? O ¿Cómo resolverías un conflicto con tu vecino? Y ellos se inventan las soluciones, se crean soluciones. Y también estamos con toda la parte tecnológica. Y es como a partir de la naturaleza, elementos naturales y demás. Ellos los transforman, los resignifican y hacen elementos tecnológicos que le apuntan al desarrollo de todo eso. Como ya vimos que ellos más o menos nacen así, nacieron así. Ya vienen ya codificados, programados, con aplicaciones internas que descargan y actualizan cada que quieren. Y a quienes nos toca el gran reto es a nosotros los adultos, sobre todo como a papás. Podemos encontrar aquí luces un poco que nos orienten sobre cómo acompañarlos en este nuevo reto educativo y vivencial en el que se han embarcado o en el que han nacido nuestros hijos. Claro, la apuesta del festival desde todas nuestras salas interactivas es que la familia ingrese con el niño, viva la experiencia y se vaya con la consigna de que hay que escuchar. O sea, el niño te está diciendo algo, eso es lo primero. Cuando el niño te está diciendo, mira lo que hice, mira para lo que lo hice, mira, es la primera parte de decir, los estamos escuchando, los estamos teniendo en cuenta, entonces los vamos a acompañar en ese proceso. Tenemos todo un equipo de profesionales dentro de nuestras salas Buen Comienzo, hay un equipo de equipos interdisciplinarios, psicosociales, pedagogos, educadores físicos, artistas, ¿cierto? Y cada uno de ellos desde su área viene acompañando todo el proceso de lo que las familias entran a vivir en las salas. Llama la atención que detrás de esto estén justamente adultos, que somos los que tenemos que actualizarnos, pero claro, ha habido como un pedacito de esa generación a la que le ha tocado ponerse al día para poder crear y mantener a esos niños como a la vanguardia. Otra de las cosas que uno dice se está quedando, se está como estancando frente a toda esta revolución es el sistema educativo. ¿Cómo se deberían repensar los colegios, las instituciones para educar niños aptos y que puedan responder al nivel de la cuarta revolución, de las exigencias que está pidiendo esta revolución? Eso es uno de los retos más grandes que tenemos, no solo a nivel ciudad, sino a nivel país, ¿cierto? Y es lo del sistema educativo. ¿Cómo estamos abordando a estos niños y a estos jóvenes, que ya nos traen otros nuevos retos y que ya no es suficiente con la materia que yo llevo planeada al ABC, que yo ya voy a dar el contenido, sino cómo el contenido se descubre a través de los niños experimentar, explorar, investigar? Entonces esa es la apuesta. ¿Cómo no es abandonar lo que tenemos ya definido en algunos temas que se tienen que dar desde un currículo establecido, sino cómo diversificamos las formas de abordar esos temas? Entonces es más, no es el profe el que tiene el conocimiento, no somos los agentes educativos docentes, los dueños del saber, somos acompañantes y mediadores del descubrir de esos conocimientos. ¿Por qué ha sido tan difícil de lograr esa revolución educativa que necesitamos? Por lo que decías, Mónica, los primeros que nos tendríamos que revolucionar somos los adultos. Sí, pero ¿por qué es tan reacio el sistema? O sea, si lo sabemos, si lo estamos viendo en todas partes, si los papás a gritos nos sentimos quedados frente a todo lo que ellos nos están pidiendo y exigiendo, ¿por qué el modelo es tan reacio? Yo creo que es más un temor que tenemos a la pérdida de lo que implica el poder. Cuando yo estoy en el lugar de poder me siento tranquilo porque es simplemente que yo digo y eso se hace porque yo soy el que sé. La zona de confort. La zona de confort y la zona también de uno repensarse en que el saber no es un único poder de una sola persona, sino como el saber se construye en el colectivo. Nos falta demasiado atrevernos a construir en colectivo. Entonces yo creo que es más un temor por perder un lugar que en realidad que se puede hacer, porque ya en algunos lugares se viene haciendo, o sea, ya desde primera infancia lo estamos haciendo, estamos acompañando lo que es la transición a la educación regular en esa parte de decirle, venga, acoja a los niños que vienen de primera infancia o en comienzo y conozca cómo trabajamos y mire que si se aprenden cosas. Hay una duda súper gigante en que la forma como lo hacemos no deja conocimiento en los niños, ¿cierto? No hay aprendizaje. Porque no hay emoción. Ajá, hay emoción. Es que si a ti no te mueve algo no hay forma de que lo aprendas, ¿cierto? El aprendizaje tiene que pasar por la piel. Si no pasa es simplemente un memorizado. Todas estas experiencias están enfocadas en esa cuarta revolución, ¿cierto? En generar emoción, en atrapar a los niños. Pues le voy a pedir a Leo, lo voy a despachar. No, es que me quiero ir ya de más también, porque es que no hay tiempo, no se puede perder tiempo aquí. Búsquese una de esas experiencias que le llame la atención, que lo conecte desde la emoción y en dos minutos, tiene dos minutos para llegar, yo lo saludo, le doy paso y nos cuenta qué está pasando en los diferentes pabellos. Dos minutos apenas, Juan. ¡Corra! ¿Usted cree que yo veo? ¡Corra! Ya sé, ya sé cuál, ya sé cuál. ¿Ya la vio? Sí, la del Dagred. Bueno, vaya para allá. Voy a coger fila allá. ¡Chao, chao! ¿Cómo se vinculan? Leo va para la del Dagred, que es una experiencia hermosa, ya la van a ver, apenas Leo nos cuente allí los detalles. Pero cómo se vinculan también las diferentes secretarías desde su quehacer para educar a los niños en el ejercicio de la corresponsabilidad, que es una de las grandes cosas en las que peca la sociedad actual, que está como programada para que el gobierno haga todo por nosotros, pero nunca damos nosotros también para que las cosas se den. Aquí he visto diferentes secretarías en acción invitando a los niños a cooperar, a ser corresponsables, a poner de su ayuda también para que la administración pueda hacer su trabajo, y eso me encanta. Claro, el Festival Buen Comienzo se puede decir que es una de las movilizaciones más grandes en función de la primera infancia a nivel de Latinoamérica, y hemos venido en un trabajo donde no nos quisimos quedar solo nosotros solitos haciendo esto, sino empezar a mover secretarías, despachos, entidades, entidad privada, tocarle la puerta y decirle si ha pensado usted en su público, su público es también la primera infancia, ¿cómo usted desde una gerencia de centro se piensa el centro desde la primera infancia? Si alguna vez ha diseñado algo pensando en 90 centímetros, 95 centímetros, empezamos a tocar puertas y todas las secretarías y todas las entidades privadas que acá con nosotros se han sensibilizado frente al tema y han decidido acompañarnos. La apuesta es pensarnos en que los niños de por sí son los seres más sensibles y más empáticos con la naturaleza, con el otro, con los animales y demás, y somos los adultos los que vamos perdiendo esa empatía. Lo que hacemos cuando traemos este tipo de secretarías y eso es decirle, entre a la experiencia al adulto con el niño, mire cómo se relacionan, a partir de ahí el niño es el mejor maestro para que el adulto entienda cómo es el deber ser. Pues muy bien, a Margarita le damos las gracias y quiero pedirle que desde esa emoción que le ha traído hasta acá a hacer su trabajo diario, pues invita a los televidentes para que vengan y disfruten de estos cuatro días de festival. Claro que sí. Porque ya está Leo listo, ¿cierto? Sí, ya llegó, ya llegó. Listo, bueno, los esperamos, estamos desde hoy jueves 26 hasta el domingo 29, de 8 de la mañana a 7 de la noche, puertas abiertas, todo gratuito, estamos con unos también espectáculos muy buenos desde lo artístico, por acá los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, señores y señoras, ustedes tienen que hacer parte de esta revolución, no sólo de la cuarta, sino de esta justa y específicamente que propone el Festival Buen Comienzo. Ya tienen los horarios, es entrada gratuita, el único requisito es que todo adulto debe estar en compañía de un niño responsable, si no, no los dejan entrar, esa es la boleta de entrada al Festival Buen Comienzo. Muchísimas gracias, un feliz resto de día, feliz de estos cuatro días de trabajo imparable que faltan y nosotros nos vamos a disponer a disfrutar y a conocer de la mano de Leo diferentes experiencias en los otros pabellones. Leito, ¿qué hay por allá? Mi capitana Mónica, aquí preparado como guardián de agred, estamos, Bonnie, en el lugar donde los niños aprenden a conocer también que son héroes, pueden ser héroes de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en los riesgos, en el hogar, tenemos una estación donde, Bonnie, los niños aprenden a conocer cuáles son los riesgos que pueden tener en su casa. Aquí los vemos haciendo fila para saber qué pueden hacer en caso de una inundación en la casa, cuando hay un riesgo tecnológico, un incendio, por ejemplo. Ahí van a ver cómo puede un papá quedarse dormido en casa, por ejemplo, y fumando un cigarrillo generar un incendio en la casa. Cuando hay una inundación en el barrio, por un desbordamiento de una quebrada, o cuando hay un toma por ahí sobrecargado, ¿qué pueden hacer? Vamos a conocer un poco de lo que es esta estación y me voy a ir, Bonnie, acercando donde están todos los niños haciendo el match, que llaman, el entrenamiento. Pero por aquí me voy encontrando con la primera autoridad, Teniente Edwin Incapié, RHO positivo, positivo. Me gusta que sea positivo, como somos en Paso a Paso. Bienvenido a nuestro Paso a Paso, Teniente. Cuénteme, ¿qué significa esta experiencia para los niños aquí en el Festival Buen Comienzo? Bueno, muchas gracias y bienvenidos a ustedes también aquí a nuestro stand, en donde en este momento nos encontramos la institucionalidad, el Dagred y los bomberos de Medellín. Y la experiencia que estamos teniendo acá es simplemente aprendiendo a través del conocimiento. La idea es que los niños se diviertan y aprendan un poco más allá de lo que es la gestión del riesgo y pues obvio que estén con nosotros los bomberos de Medellín y conozcan cuáles son nuestras funciones. Ya vimos un poco lo que es como manejar los riesgos en casa. Aquí estamos mostrando en este momento cómo es el entrenamiento de los niños, el match que nos decían. Así son los entrenamientos de los bomberos, pasando por neumáticos, haciendo qué tipo de cosas. Bueno, básicamente lo que queremos es que los niños hagan algo de destreza, que aprendan cómo es que nosotros nos preparamos físicamente dentro de algo muy divertido y es pasar unos obstáculos, llegar a un punto final donde ellos simplemente van a demostrar quién es el más rápido y finalmente van a pasar a la máquina de bomberos donde tenemos una especie de, digamoslo así, de tour entre los niños, donde los vamos a llevar a través de la imaginación a atender una emergencia. ¿Qué encuentran ellos en esa máquina de bomberos? ¿Qué contacto pueden tener? No sé, ¿podrán accionar una manguera, la sirena? Ok, ahí arriba tenemos una compañera de nosotros, es una bombero profesional, quien va a estar en este momento orientando a los niños y les va a enseñar dentro del camión de bomberos qué hay, la sirena, las luces, el pito, en qué momento vamos a responder a una emergencia y ahí es donde les enseñamos a ellos para qué estamos los bomberos. Finalmente, pues, nuestra máquina que bastante didáctica nos quedó, van a subir una torre, llegarán a una piscina de pelotas, superan ese obstáculo y luego van a donde sus padres o sus acudientes por un tobogán. Perfecto, muchísimas gracias, Teniente Edwin, hincapié por recibirnos en esta experiencia de los bomberos del Dagredd. Yo ya pasé por la maniquina. Moni, voy a hacer la fila aquí, voy a hacer la fila aquí para ver si me toca el turnón en la máquina de bomberos. Voy a hacer la fila, yo no me puedo perder esta oportunidad. Esto debería ser también para los adultos, para los papás, porque es solo para los niños. No, yo también quiero montarme en la máquina de bomberos. Moni, ya nos vemos ahí en el set. Chao, chao. Leíto, muchísimas gracias. No, pues, claro que también es para los papás. Hay que venir a acompañarlos y a involucrarnos. Le voy a dar un tiempito para que vuelva al set. Mientras tanto, nos vamos al corte y nosotros ya regresamos. Hoy estamos desde el festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Estás viendo Paso a Paso. Continuamos hoy desde el pabellón azul de Plaza Mayor, aquí en el Palacio de Exposiciones. En el festival Buen Comienzo estábamos viendo unas imágenes de unos toboganes y resulta que este año, en esta revolución creativa de los niños, cada pabellón, para pasar de un pabellón al otro, cuando hay desnivel, hay unos toboganes deliciosos de los que los niños no quieren, por supuesto, perderse. Así que estamos esperando a que lleguen. Ahí están estos toboganes, los niños haciendo la fila, aprendiendo a esperar, disfrutando, gozando y haciendo su propia revolución. Nos fuimos al corte, supuestamente, para darle tiempo a Leo de que llegara, pero no sé con qué se entretuvo en el camino, que no llegó. Leo, ¿dónde se quedó? ¿Qué más tiene para contarnos? Moni, estoy aquí en la estación, en la experiencia de la realidad aumentada, sacudiéndome con los niños, atentos a lo que hace el robot. Una experiencia donde los niños entran por unos 4 o 5 minutos a moverse, a bailar. Estoy aquí con Juan José, Juan José, preparado, preparado. Sí. Vamos a hacer lo que hace el robot, lo que va diciendo la pantalla. Atentos con Juan José, ya el camarógrafo se metió. No se aguantó las ganas de venir a saltar con nosotros. Ahí está detrás del robot, dice la pantalla. Bailamos, estamos aquí. Oh, que empezó. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Me perdí. ¿Qué hay que hacer? Ay, hacer lo que hace el robot. A ver. Epa, epa, epa. Aquí tenemos, viendo la experiencia, Bonnie, a Juan José, a los que dirigen. Aquí están los papás de Juan José. ¿Cómo están? Su nombre, por favor. Andrés López. Andrés, ¿y tu nombre? Adriana. Adriana, primera vez que vienen al Festival Buen Comienzo, ¿ya habían venido? Todos los años venimos. Todos los años. ¿Qué han sentido? ¿Qué vive Juan José en este festival? Felicidad. Él expresa todos los sentimientos. Él es con una alegría impresionante cuando llega acá. Una alegría impresionante. Hay una pregunta que estamos desarrollando en este Festival Buen Comienzo y es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué hace feliz a Juan José? ¿Qué hace feliz a tu hijo? Jugar, divertirse, que vengamos en familia. Excelente, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este Paso a Paso. Aquí estamos, Bonnie, los niños siguen, vea, saltando, brincando. Y aquí tenemos a uno de los guías de esta experiencia. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿cómo vas? Sí, muchas gracias. ¿Muchos niños en este Festival Buen Comienzo o qué? Exacto, muchos, muchos, la verdad. Juan Carlos, ¿qué es esta experiencia de realidad aumentada? ¿Para qué está diseñada? Bueno, esta diversión está diseñada para que los niños interactúen y brinquen, jueguen y salten a medida que van mirando en pantalla. La pantalla, digamos, le van dando las indicaciones. Ahí, por ejemplo, ahí se juega, en otra salta, en otra camina, ¿cierto? Exacto, entonces eso es a medida que van mirando en pantalla y van interactuando con los animales, con los personajes que aparecen allí. Ahí nos va a coger el dragón, ¿para qué lado nos hacemos? Cuidado con el dragón. Bonnie, me voy, me voy, me voy, me voy, huyendo de este dragón. Nos vemos ahorita, chao, 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 chao. Así es el trabajo de pocos afortunados, pues a ver si Leo algún día llega y me ayuda aquí con los invitados, pero se la valgo, se la valgo porque definitivamente vale la pena, uno se quiere meter en todo. Ahora yo también estuve haciendo el recorrido, ya brinqué, ya salté, ya jugué, ya me vi en la pantalla, ya mejor dicho, es que vengan porque esto se queda corto en palabras. Mientras Leo aparece, si es que logra llegar y nada lo detiene en el camino, pues yo sigo aquí con invitadas en nuestro sede en el pabellón azul, donde la pregunta que se hace o se responde en este pabellón es qué podemos crear, qué podemos construir, qué podemos imaginar, y pues se dedican a eso. Pero están conmigo en este momento en el set, Mariela Moncada, que es agente educativa de Buen Comienzo, coordinadora del Jardín Infantil de Buen Comienzo, Alta Vista, y está Juliana Montoya, que es agente educativa de Buen Comienzo, y es docente y artista, y ambas hacen parte de la fundación PAN. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este festival. Muchas gracias, no, y como siempre es un placer. Donde estén los niños y las niñas, ahí está PAN presente. ¿Qué hace PAN acá? ¿Qué hace PAN? ¿O qué es PAN, además? Bueno, PAN es el Comité Privado de Asistencia a la Niñez, donde nosotros atendemos a los niños, a las niñas y a las familias de la ciudad de Medellín, de Río Negro y del suroeste cercano. Tenemos varias modalidades de atención, una que es de protección y otra que es de prevención. Ofrecemos una atención integral con calidad. ¿Qué les ha parecido lo que han podido ver del festival? Ya me van a cortar cómo están participando, pero de lo demás que no conocían, porque claro, la experiencia que ustedes iban a participar, pues claro, se la saben de memoria, pero ¿qué las ha sorprendido de las demás que han visto hoy aquí, en esta apertura del Festival Buen Comienzo? De lo que hemos visto en el festival hoy, nos ha encantado que es una oportunidad de ciudad. Es una oportunidad para que los niños, la niña, las familias se vinculen a ello. Ha sido maravilloso porque es esto, es convocar a todo mundo con una responsabilidad que nos apremia, que nos convoca, donde ellos todos tienen la oportunidad de conocer, de crear, de fortalecer y potencializar todo lo que tenemos. ¿Cuáles son tus favoritas de las que has visto? ¿Cuáles recomendarías para que vengan las familias? Pues primero recomiendo que visiten nuestro espacio y he visto la oportunidad que he tenido de ver, he visto, hay una que es sobre los reflejos, un juego de espejos muy interesante, de luces, he visto también de Confama, he visto cosas muy chéreas y me faltan todavía por ver algunas, entonces todavía no tengo una favorita. ¿Y cuál es la de PAN, la que de verdad pueden recomendar con conocimiento de causa? La de PAN se llama Mariposas para mi Ciudad y Mirela les va a contar un poquito sobre qué se trata esta... Bueno, Mariposas para mi Ciudad es un proyecto que tiene PAN, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudad, con los niños, con las niñas y las familias, las tenemos que sensibilizar de la problemática que tenemos en nuestra ciudad y es la contaminación ambiental. Entonces desde nuestro proceso pedagógico la estamos implementando a nivel de toda nuestra corporación y la quisimos compartir con la ciudad y con quienes nos visitan porque tenemos esta obligación por cuidar el ambiente, por establecer una relación amigable con el medio ambiente. Las mariposas son los indicadores, son las que nos dicen cómo está el ambiente. Si hay muchas mariposas quiere decir que el ambiente está saludable. Como tenemos un ambiente no tan saludable en este momento, estamos en mora de empezar a cultivar las plantas que atraen las mariposas. Por eso nuestro stand se llama Mariposas para nuestra Ciudad. Está claro que aquí todas las experiencias que uno va encontrando son experiencias interactivas. ¿Cómo interactúan los niños allí con las mariposas o con el proceso? De una manera maravillosa. Los niños pasan por tres momentos, por una provocación, por un conocer y por un experimentar. Ellos tienen todas las tres momentos para decir, para conocer y para ante todo ver cómo se genera la vida y cómo hacemos para garantizar que esa vida fluya y permanezca. ¿Y los niños llegan allí y empiezan un recorrido? Claro, ahí llegó. ¿Cuál mariposa? ¿Cuál mariposa? Ay, Moni. ¿Cómo le fue, Leo? Moni, esto está muy chévere, muy chévere. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Alcancé a dar la vuelta por las mariposas. Sí, ¿qué tal le pareció? La están buscando. Oiga, no. Lo vi muy aumentado yo a usted ahí. Ah, ¿cómo le pareció? Huyéndole al dinosaurio, al dragón. Moni, pero ¿sabes qué? Me quedó sonando mucho lo del tema de las mariposas, lo del indicador ambiental. ¿Cómo así que las mariposas entonces no están o se van dependiendo del medio ambiente? Nos va a tocar dedicarnos a cultivar mariposas. Les cuento que esa es una de las cualidades que tienen las mariposas, son bioindicadoras. Si vemos, digamos, muchas en el ambiente, significa que tenemos un equilibrio y que están, digamos, el ambiente sano. Sí. Y la idea es entonces, además de que ellas también son el segundo polinizador más importante después de las abejas. Entonces, la idea de que estas plantas estén, digamos, en todas las ciudades, que vuelvan las mariposas a visitarnos y que el ambiente vuelva a estar sano. Si uno ve una mariposa negra grande en la casa... Cójale el chance, cójale el chance. Ese es para el chance, la negra es para el chance. O es un índice de contaminación, hay que llamar al Ciatá, tengo una mariposa negra aquí, índice de contaminación alto, ¿qué hace uno ahí? No, pues las mariposas en todos sus colores tienen esa cualidad. Solo que hay mariposas diurnas y mariposas nocturnas. ¿Y podemos nosotros entonces cultivar esas mariposas en casa? Sí, o sea, si tenemos las plantas, hay algo muy bonito también además, es que para que las mariposas estén en nuestro espacio necesitamos dos clases de plantas. ¿Sí? ¿Cuáles? Claro, primero están las que las hospedan, que es donde ocurre todo el proceso de evolución. O sea, el arrendatario. Yo tengo dos plantas normales, las de los pedidos. Tiene que saber qué plantas son. En la palma de las manos. Las plantas que las atraen para que ellas evolucionen en la planta se llaman hospederas. Ahí la mariposa va, pone el huevito y ahí ocurre todo el proceso de evolución. Es decir... ¿Qué es lo que vamos a ver en el set? Sí. Ustedes, en la experiencia interactiva. Todo ese proceso de evolución. El proceso en tiempo real, es muy bonito. Entonces ponen los huevitos, la larva crece del huevito, se come toda la planta, la mastica, pone la crisálida, que es ese capullito, y de ahí sale después la mariposa. Que ahí es donde uno entiende, por ejemplo, conceptos para los niños difíciles de digerir, que no hay muerte, sino transformación. Exactamente. ¿Cierto? Por ejemplo, que es otra de las maneras de explicarles. Nos va a tocar hacer eso para la transformación a la cuarta revolución, entonces llegar. Yo creo que sí. Papas 4.0. Pero cuando usted llegó, le estaba yo preguntando a Mirelia cómo interactúan los niños allí, cómo es el recorrido por el set de PAN, llegan allí, qué se encuentran, qué pasa, cómo les explican y visualmente cómo se ve. Visualmente es un ambiente provocador. Los niños llegan a un primer stand, que es la provocación. La primera parte de la provocación es el abre bocas, donde en la asamblea que establecemos inicial, les contamos cómo nos llamamos, qué hacemos y qué se van a encontrar. Luego pasamos a observar un registro fotográfico donde se perciben las fotos donde los niños han recopilado con sus familias mariposas que han visto en su entorno cercano aquí en la ciudad de Medellín. Luego pasamos al segundo momento, que es conocer. ¿Qué es el conocer? Es mirar esa transformación de las que le hablaba Juliana, de la metamorfosis de la mariposa, el huevito, la larva que es la oruga y luego la crisálida. A continuación sigue el ambiente natural en las plantas hospederas donde vive la mariposa. Seguimos al tercer momento que es la experimentación. ¿Qué sembrar? ¿Dónde sembrar? ¿Cómo sembrar? ¿Con qué sembrar? Y pasan a la carreta. La carreta es el laboratorio. Es ahí donde el niño conoce la semilla de las plantas hospederas que atraen a las mariposas y se las lleva para su casa. Se les dan todas las indicaciones. Ahí tiene todo el proceso para que ellos miren. O sea, salen con regalo además. Claro, salen con regalo increíble. Y con la provocación y motivación. Porque ellos dicen, entonces si yo la siembro voy a tener una mariposa en mi casa. Lo más seguro, tú la debes cuidar, la debes cultivar, conversarle a la planta, porque de eso se trata. Es darle amor a un ser vivo que nos va a contribuir a nuestro bienestar. ¿Cómo es el proceso para ustedes llegar acá? Los invitaron, los convocaron, se presentaron, se postularon. El proceso es muy bonito. Tenemos un reconocimiento como entidad a nivel de ciudad. Y ese reconocimiento es el que año tras año aquí nos trae. Y nos invita a que hagamos una propuesta innovadora. Reconocimiento por parte de la comunidad, ¿no? Claro, y del programa Buen Comienzo y Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque es que estamos comprometidos 100% con la atención integral de los niños y las niñas. Con la garantía de sus derechos. Entonces eso es lo que nos convoca cada año a ser parte de este proceso de ciudad tan maravilloso. El Festival Buen Comienzo y PAN, de una. Claro, PAN. Por supuesto, eso no tiene discusión y duda. Hombre. ¿Cómo se piensa en la experiencia? O este año, ¿cómo fue el proceso para definir? Y que querían tener allí esta iniciativa del proceso de transformación de las mariposas. La experiencia nos lo dio la misma realidad de nuestra ciudad. Cuando vimos estos pico y placas ambientales. Cuando vimos que los niños nuestros se están enfermando cada día por la contaminación ambiental. Dijimos, consultemos, construyamos. Nosotros tenemos una propuesta muy hermosa que se llama El Juego Alberto. Desde ahí, recreamos esta estrategia para implementarla en todos los programas de PAN. Y ya es una realidad. Y como realidad, aquí la estamos trayendo. Ya visible, tangible. Que todo el mundo conozca qué hacemos en PAN. Por el ambiente y los niños y las niñas de Medellín. Esta fundación, ¿cómo llegan los niños a ser parte de ustedes o las papás, de los padres de familia? ¿Cómo es la vinculación directa con PAN que ayuda tanto a la niñez? Bueno, la vinculación con PAN es muy sencilla. Nosotros estamos operando, como les decía inicialmente, en Río Negro. Estamos vinculados con cinco programas de prevención. En La Estrella tenemos un centro infantil. Aquí en Medellín tenemos el Miraflores. En Juan Centro tenemos el Pinar. Tenemos el Centro y Centenario. Y tenemos el Jardín de Altavista. ¿Y cómo están actuando frente a la Cuarta Revolución? La Cuarta Revolución nos ha convocado todo el tiempo. No creo que es apenas ahorita. Nosotros venimos de la Cuarta Revolución hace mucho tiempo. ¿Qué nos tiene haciendo la Cuarta Revolución en términos educativos? ¿Qué nos tiene? Provocando, motivando, diciéndole a los niños, a las familias, vínculense con nosotros. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que potencializar todo eso que tenemos. Es un estilo de vida para PAN es esto. Porque los niños son creadores y protagonistas de su proceso. Y nos aunamos con buen comienzo y decimos, bueno, vamos de la mano, vamos en sintonía. Y esto es lo que estamos. Si el resultado en lo que tenemos, lo que hemos logrado es esto, la Cuarta Revolución, que está vigente todo el tiempo. Esa Cuarta Revolución, así como ustedes llegan revolucionados los niños a cada una de las experiencias. Yo quería preguntarle a Juliana, que es además artista, que tiene una sensibilidad, pensaría uno un poco diferente. Juliana, ¿qué percibís vos de la experiencia? ¿Cómo la toman los niños? Porque también es un momento en el que aquí uno está como revolucionado todo el tiempo, corriendo, ve a los niños gritando, jugando. Y llegar a ver mariposas, a pensar en el ambiente, a pensar en un proceso distinto, pues obliga a hacer una pausa ahí. ¿Cómo lo toman los niños? Los niños lo toman primero de una manera en que se encuentran con algo que es de su cotidianidad, cierto, las plantas. Pero también se dan cuenta que hay espacios donde las plantas ya no están, digamos, todo el tiempo. Si antes las veían ya no se ven y se hacen esos interrogantes a veces. Es como, bueno, entonces, claro, las plantas son también la casa de muchas especies. Si nosotros cuidamos nuestra casa, nuestros espacios, entonces también hay que cuidar la casa y los espacios de los demás. Entonces, ahí es cuando empiezan a mirar todo ese proceso de los seres vivos, en especial las mariposas, pero también uno les dice, hay otros seres que habitan estos espacios, entonces, ¿qué vamos a hacer por ellos? Dígame, la verdad, ¿hay algún reporte de mariposas desaparecidas o fallecidas? No, sabes que no, la verdad, la idea es que las mariposas deben estar en un ambiente libre. Y ahí es así también cuando uno les dice, vamos a ver las mariposas, pero traigámoslas, atraigámoslas a un ambiente natural. Y ahí es donde ustedes las deben ver. Me gusta mucho la reflexión, Moni, que genera esta experiencia, porque son cosas en las que uno regularmente no piensa. Y menos que tengan que ver con el medio ambiente. Vea, esperen un paréntesis, porque estoy viendo acá a la señora de Envarias recogiendo la basura. Pues el llamado además a que echemos la basura donde es, es a que visiten la atracción de Envarias, que me pareció divina. Ah, sí, además. Además, está ahí cerca de, digamos, al lado de la cuarta... De la realidad aumentada. De la realidad aumentada. Y puede montar, aquí puede montar en carro a bomberos, en máquina de bomberos o en el carro de la basura también. En el camión de la basura, que ha sido el sueño de muchos niños a lo largo de la historia. Ser bomberos o manejar un camión de basura, y ahí se pueden montar para que vean cómo funciona. Pero además está bien interactiva, porque tiene unas rampas donde los niños se suben, aprenden de reciclaje, aquí, allá. Y bueno, vale la pena. Ahí hice el paréntesis, porque, pues bueno, estaba aquí la señora recogiendo y vale la pena hacerle la mención también en Envarias. Hoy, a mediodía, antes de empezar el programa, supe que ya habían ingresado. Hoy se abrió a las 9 de la mañana, quedó instalado. Habían ingresado más o menos 16 mil personas. Obviamente, nuestros niños son muchas personas. ¿Qué tan visitado ha estado el stand de pan? ¿Y dónde está ubicado? El stand de pan está ubicado en el pabellón verde. Hemos tenido una gran afluencia de público. De verdad que la respuesta ha sido muy bonita. Las familias nos encanta ese asombro de poder provocarlos cuando ven las orugas, cuando ven las crisálidas. De verdad que, Emma, está muy musical. ¿Ese pabellón verde, a qué pregunta responde? ¿Cómo cuidamos nuestra ciudad? Claro, porque uno... Nuestro planeta. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Claro, porque uno ingresa y se encuentra con muchas experiencias ecológicas, según pude ver. Hay ayuno de plantas y demás. Sí, todos los que estamos ahí trabajamos en pro del cuidado del medio ambiente. ¿Qué experiencia como a resaltar de ese pabellón? Allá está la de Confamada, que no pudimos entrar porque estaba también medio colapsada de mucha gente, pero es bien incógnita, tiene unos telones negros, no sé qué sucedía allá adentro, pero ¿qué han podido ver? La experiencia para resaltar, obviamente, la de pan. La de pan, porque es la que convoca a los niños, a las familias. Sí, claro, pero de eso hemos hablado aquí todo el rato, antógenos de otras para venir a visitar. No, todas, todas, porque todos los aliados del programa Bencomienzo le hemos puesto el alma a este proceso. Entonces, todas, dejar alguna por fuera sería no muy grato para ninguno. Todas, todas tienen un sentido, tienen un fin, todas tienen una meta. Entonces, la invitación es que visitemos a todas, a todas las entidades que hacemos parte de este proceso. Muy bien, Mirelia, muchísimas gracias. Con todo el gusto. A Juliana también por estar con nosotros, vayan a atender a los niños. Ustedes ya están pidiendo... Ori, es que... Ustedes conversan muy rico, pero esto no se ve todos los días. En ese pabellón, para salvar el planeta, para preguntarnos qué hacemos por el planeta, hay una cosa a la que yo quiero ir. ¿Me deja ir? Yo vuelvo ahorita. Bueno, aproveche pues el corte y se va para allá, para que cuando volvamos yo le dé paso y usted nos cuente de qué hay. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Muchísimas gracias a ustedes y ustedes que están en la casa. Yo no sé por qué nos siguen viendo, si deberían ya estar aquí. Así que, ánímense, aquí los esperamos. Nos vamos al corte, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Hay gente que vive muy rico, duerme, descansa, no importa la olla, no importa el lugar, aquí también hay tiempo y espacio para todos esos niños que, aún más pequeños, vienen a acompañar a sus hermanos o vienen también a empezar a abrir esa ventana a su Cuarta Revolución Creativa, que está aquí en el Festival Buen Comienzo. Se me fue Leo en el corte, yo no sé qué era lo que quería, pero creo que anda literalmente perdido, Leo. Moni, Moni, yo creo que estoy perdido, claro que vean. Aquí, Moni, si han perdido el niño que todos llevamos dentro, en el Festival Buen Comienzo hay un lugar en el que creo lo pueden encontrar, un laberinto reciclable. Pero yo voy a necesitar ayuda. Me dieron este peto, pero muy chiquito, no sé, ¿hay alguien que me pueda ayudar aquí para encontrar la salida? Este hombre, este hombre, este hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo es el nombre tuyo? Santiago. Santiago, mucho gusto. Leo, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, Santi. ¿Qué es esta experiencia que encuentran los niños aquí? Veo un laberinto hecho de cajas, se llama laberinto reciclable. ¿Qué es? El laberinto se basa básicamente en enseñarle a los niños a cómo cuidar el medio ambiente, a explicarles los métodos que tenemos para reciclar. Entonces, tenemos cuatro canastas, son siete en realidad, pero pues como son niños, básicamente empezamos con las cuatro canastas, que es la gris, la roja, la verde y la azul. Cada una tiene unos peticos diferentes con una basura específica. Ellos se los colocan y empiezan a recorrer el laberinto. Eso estaba mirando, Santiago, discúlpame. Hay unos petos rojos, hay unos petos grises, azules. ¿Qué tiene cada uno de ellos? ¿Qué significan? Significan en donde cada peto tiene un estampado que es la basura correspondiente al color del bote de basura. Entonces, el objetivo de ellos es buscar el bote de la basura, al final del laberinto lo van a encontrar y ya entonces introducen el peto y ya finalizan la actividad aprendiendo acerca del reciclaje. ¿Qué dicen los niños? ¿Los niños cada vez son más conscientes de cuidar el medio ambiente? ¿Les gusta esta atracción? ¿O estamos más perdidos los adultos? La verdad, estamos más perdidos los adultos porque preguntamos a los niños y los niños específicamente responden muy bien y ellos lo tienen claro. Sino que a medida del tiempo, cuando ellos van creciendo, es cuando se va aprendiendo pues como esa malicia que tenemos como los seres humanos de empezar a desechar todo así como así. Santiago, muchas gracias por hacer parte de este Festival Buen Comienzo. Moni, voy aquí buscando salida. No sé, Santiago me puede ayudar. ¿Por dónde? Moni, no es fácil, no es fácil. Deberías venir a ayudarme a buscar una salida. A ver, Moni, vea, el pabellón verde, donde está todo lo ecológico, donde la pregunta aquí hay que resolver es ¿qué hacemos por el planeta? ¿Cómo salvar el planeta? Pero, Moni, vení, ayúdame, un cortecito o algo. Santiago, ¿por dónde? Leo, ¿qué se cree? Que venga el ayudarme a mí, que estamos al aire y en programa. No, 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 por aquí no es, por aquí no es. Leo, pues si logra salir de allá, aquí lo espero y eso espero porque con todo el respeto ese peto no es para usted, así que caiga, caiga, que aquí lo estoy esperando con Paula Montoya, que es una mamá que lleva cinco años viniendo aquí al festival, la mamá de ese niño plácidamente dormido. Paula, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué te trae por aquí con ese pequeñín? Venimos a disfrutar por primera vez con él el Festival de Buen Comienzo. Yo decía al comienzo que llevas cinco años viniendo, si este chiquito es la primera vez que le toca a un festival, ¿qué hacías por aquí cinco años atrás? Soy docente del programa Buen Comienzo desde hace cinco años. ¿Estás en tu licencia? Estoy en licencia de maternidad. ¿Te has venido aquí a reencontrar con muchos alumnos, con muchas vivencias y con mucha creatividad muy propia de Buen Comienzo, no? Sí, señora. Vengo también a disfrutar con él, con mi esposo, a recorrer estos espacios que antes los hacía como una docente y hoy lo hago como una madre. ¿Cuál ha sido la gran diferencia entre hacerlo como docente y hacerlo hoy como mamá? Pues antes, cuando era docente, lo disfrutaba, era más que todo en el área de estar con los niños de otras madres y hoy vengo a tener la experiencia de disfrutarlo con él. Me imagino que no has de ver la hora de que crezca un poco para poder entrar a hacer de estas experiencias algo interactivo como ha sido su concepción. Sí, más que todo porque uno cuando va entrando empieza a imaginarse cómo va a disfrutar de estos espacios, verlo correr, brincar, jugar con otros niños, interactuar, entonces no veo la hora también de que él disfrute de otra manera estos espacios. ¿Cuánto llevas de licencia? Tres meses. O sea que te tocó más o menos el proceso creativo hasta llegar a este festival. ¿Cómo has vivido, cómo se ha vivido en el jardín donde estabas ejerciendo como docente esa cuarta revolución? Bueno, no estoy en un jardín, estoy en entorno familiar. Ah, la madre es de entorno familiar. Sí, con las madres en gestación y los niños recién nacidos hasta los dos años. ¿Y ahí lo viven? ¿Preparan a las mamás para todo esto que se viene o que ya llegó, mejor dicho, y nos está a veces colapsando a nosotros los papás? Sí, también las invitamos mucho porque el espacio es muy dedicado a los niños, pero también tenemos rincones en los que también les damos la oportunidad a las madres en gestación de que estimulen a sus bebés desde que están en el vientre. Levan a esto. Leo, Leo, venga a trabajar, Leo. Bueno, y qué más trabajo que sea. Hola, veá, 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 veá. No, vamos aquí, veá. Hola, ¿qué más? ¿Qué más? Paula, ¿cierto? Ya alcancé a ir Paula. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ya fuiste al laberinto? No, es que apenas estábamos llegando. ¿Quién lo sacó de la salida? Ya le digo cuál es la salida. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Yo pidiendo ayuda allá y me tocó salir solo. ¿Cómo es ahora a Paula sola y a los televidentes? evidentes, no señor, más bien siéntese y ayúdeme que ya se va a acabar el programa para que sepa, si hay un peto que me sirva yo mis respetos soy yo mis respetos Paula, ¿a qué hora llegaste? no, hace poquito, estaba esperando a que mi esposa saliera de trabajar para podernos venir a disfrutar, ¿por dónde entraron? por el pabellón de la felicidad, ¿qué te hace feliz Paula? la llegada de Valentín ¿y qué pudiste ver en ese pabellón? porque por ahí uno entra y le toca así o sí recorrerlo además porque uno no puede parar de mirar de un lado para el otro, ¿qué es esto? y se encuentra cada vez cosas más maravillosas sí, observé todas las están que tienen para los niños grandecitos había un lugar donde los niños estaban jugando con unas botellas y me pareció muy curioso porque eran botellas reciclables para ellos encestar en unas canastas y lo que estaba escuchando ahorita que estaban incentivando a los niños a cuidar el medio ambiente eso me parece muy chévere y lo he notado en todos los espacios en los que hemos recorrido lo poquito que hemos podido recorrer cuando uno entra por allí Leo que es el pabellón de la felicidad cuando uno entra se encuentra a su personaje que ayer le mandaron a preguntar a sus hijos Felibot 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 es el que está describiendo Paula ahí los niños entran es un robot que tiene unos lisaderos y llegan también como... los brazos del robot son parte de lisaderos deliciosos y caen como a esa piscina de botellas reciclables recicladas además y reciclables donde pueden jugar con ellas un rato esto es un espacio maravilloso se nos va acabando el tiempo de paso a paso yo no sé si Paula está programada para venir mañana otra vez o este fin de semana si no, si no tiene razón le voy a decir vea rápidamente aquí les voy a contar dentro de toda la programación que hay dentro de las ocho y media a la mañana hasta las cinco de la tarde mañana por ejemplo hay un show especial de Pinocho de Matacandelas un show de títeres a las... a la una y cincuenta y cinco de la tarde y a las cinco y treinta y cinco cerrando esa tarima está Colombianita un espectáculo del ballet folclórico de Antioquia de danza va a haber la sinfonía del faro el sábado tributo a Queen eso es para los papás y para los pequeñitos a las cinco de la tarde el sábado y Moni y el domingo hay una cosa que no me quiero perder y es el instrumento es tu cuerpo es un show musical que para enseñarle a los niños cómo hacer de su cuerpo un instrumento musical y el concierto de bandas sonoras infantiles cerrando la tarde que es una cosa maravillosa pues eso de lo que les está hablando Leo no hace parte de las experiencias interactivas sino de la programación artística y cultural que también hace parte del festival Buen Comienzo muy invitados todos a Paula muchas gracias por venir por estar con nosotros por disfrutar por tener la oportunidad de vivirlo como docente como mamá por contagiar a otros por invitarnos aquí los esperamos a todos es entrada libre desde las ocho hasta las desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde vengan con un niño que esa es la boleta para entrar muchísimas gracias gracias a ustedes Paula tu esposo que está en el laberinto que yo estaba perdido que lo busques allá chao chao aquí los esperamos chao chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.